La buena actuación, cuéntanos qué te ha dicho el dirigente Lino Rivera sobre tu participación en esta serie final. No, todavía no hemos tenido tiempo de hablar sobre mi participación en los últimos dos juegos, pero obvio, eso es algo que él espera que yo haga mi trabajo. No, sin presión, sino yo voy a ir a hacer mi trabajo, él sabe que lo mía hace el trabajo y ayudar al equipo en lo que yo pueda. Mel, tú habías participado en algún momento de tu joven carrera en un partido de tantas alternativas que el Licey tuvo que sufrir tanto para ganar. No, imagínate, el año pasado, gracias a Dios, yo jugué en la serie final con los gigantes. No es la misma presión, no te voy a mentir, pero es un juego. Yo voy a ir a hacer mi trabajo, a hacer lo que yo puedo, lo que yo sé hacer, que es jugar pelota. Jairo Asensio, un momento difícil, el hombre grande para ustedes en el bullpen, sin embargo vino descontrolado. ¿Tuviste en algún momento de que el Licey se le fuera la temporada ya por el descontrol de Jairo? No, no, uno está aquí metido jugando pelota, uno no tiene miedo, uno va a dar lo mejor de uno, ellos le han salido las cosas bien, ellos han jugado buena pelota. Nosotros no hemos jugado muy buena pelota, pero como quiera pelear, los juegos que habíamos perdido han sido batallados. Ellos se lo han ganado esa victoria porque nosotros, obvio, no habíamos jugado bien, pero gracias a Dios mediante de hoy en adelante vamos para arriba, con la cabeza arriba, sin miedo. La fanaticada azul le ha estado reclamando, o le ha estado reclamando más a Lino Rivera, que jugadores como tú en Jairo Betray tengan más juegos. ¿Te da eso algún tipo de presión? ¿Te sientes cómodo la situación como estás? Cuéntanos. Bueno, como te dije, yo vengo aquí a hacer mi trabajo, si estoy en el Lino o no estoy en el Lino, me mantengo preparado para cuando llegue mi chance, yo aprovecharlo y dar lo mejor de mí. Pero aquí estamos todos con una meta, que es ganar el campeonato, eso no es decir que, ah, ojalá que yo juegue, que tenga que yo, no, no, aquí tenemos todos la misma meta. Mensaje para la fanaticada, para el martes en el sexto partido. Que vengan a apoyarnos, que nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para ganar y ser campeón este año. Bueno, gracias Mel. Gracias a ti. Mel Rojas estuvo con nosotros.